Bienvenidos a Conozcamos Cundinamarca. Hoy hablaremos de El Peñón. Es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, se encuentra localizado al noroccidente y pertenece a la provincia de Río Negro. Está a 121 kilómetros de Bogotá. Está delimitado por el norte con Topaipí, por el sur con Vergara, por el oriente con Pacho y por el occidente con La Peña. Entre los sitios turísticos más destacados del Peñón se encuentran la Laguna Verde, Quebrada Onda, la Casa de Don Fernando, que es una finca agroturística ubicada en la vereda Peñoncito y la Cascada de Angulo. Lugares únicos que encontrará en el municipio del Peñón. En términos gastronómicos, el territorio ofrece una variedad de platos tradicionales que deleitarán los paladares más exigentes. Entre ellos se destaca la fritanga, una combinación de carnes asadas acompañadas de yuca, plátano y arepas, y el famoso ajiaco, un delicioso caldo de pollo con papas y huascas muy típico de la región. El Peñón es un municipio encantador que invita a descubrir la belleza de su paisaje montañoso y su rica historia. Con su imponente formación rocosa y sus coloridas tradiciones, el Peñón es un destino perfecto para disfrutar de la naturaleza y sumergirse en la cultura colombiana. Por hoy terminamos en este capítulo conociendo el departamento. Conozcamos lo nuestro, conozcamos Cundinamarca. Para Adrenalina Informativo Regional, informa Angélica Alvarado Garavito.